¿Dónde está Dios en este mundo, en esta tierra? Es cierto que hay creyentes, gente que piensa que su mano invisible está en este mundo, que las cosas que ocurren no son por azar o casualidad. Pero ¿cómo saben ellos que esto es así? Realmente, ¿cómo podemos decir a la luz de la fe que lo que realmente creemos es una realidad? Palpable, evidente, visible. Evidentemente que para muchos el tema de la fe se enfrenta con este gran escollo, que es la realidad para ellos. Una realidad evidente, material, física, y que les hace poner en duda que exista realmente un Dios y que pueda verse su mano sobre la tierra. Es cierto que no pueden entender todas las cosas. No te pueden explicar por qué ocurre lo que ocurre. Sin embargo, claro, les parece que el dilema al que ellos les enfrentan no es solucionado por la fe, pensando que lo que pasa y lo que ocurre se debe a la mano de Dios. Pero demos de la vuelta al argumento. ¿Qué razones y argumentos tienen ellos para decir que lo que ocurre en este mundo es por azar o casualidad, que es simplemente por suerte, que una cosa nos viene a nosotros y en algún momento es para bien y otros para malo? ¿Cómo pueden ellos explicar esa casualidad y ese azar? Los antiguos sabemos que le daban un nombre. Era el destino. Ese destino desconocido que de alguna forma regía todo y ante el cual se doblegaban porque no tenían control sobre él. Pero claro, ese destino, como lo que llamamos azar, es simplemente la probabilidad de que algo ocurra. No es una explicación, no es una causa realmente que pueda dar razón de la vida misma. Por eso, tanto creyentes como no creyentes nos enfrentamos con una misma cuestión, que es nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento. No podemos saber y explicar todo. Y el creyente debe ser también el primero que reconoce que Dios es Dios. Y él sabe lo que hace y cuál es su propósito. Igual que el no creyente tiene que reconocer que no tiene control sobre su vida, que lo que le ocurre y su futuro no está en sus manos, sino que continuamente se ve como se escapa totalmente a su conocimiento y su control. Y en este libro del Éxodo se nos muestra cómo Dios dio testimonio a lo que era uno de los hombres más poderosos sobre la Tierra, que tenía puesta también su confianza, como muchos hoy, en la multiplicidad de dioses que producen la vida, que la mantienen y que toman diferentes nombres. En aquel antiguo Egipto se llamaban de una manera y hoy se llaman de otra. Pero todos reconocen que hay cosas en la vida que están por encima de ellos, que tienen de alguna forma control y poder sobre la vida. Es lo que llamamos dioses. Y las placas que estamos leyendo aquí en este libro del Éxodo es realmente el conflicto que hay entre el verdadero Dios, el que es el Creador y el Señor de toda la vida, y esos otros dioses en los cuales pone su confianza la humanidad. Poderosos como Faraón, pero también a lo largo de la historia, tantos pueblos como el Egipcio. Vamos a leer el relato que está en el capítulo 8 del libro del Éxodo, de la segunda de las plagas que viene sobre Egipto en los días de Moisés, la plaga de las ranas. Dice así, Entonces, ya ve, el Señor le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, ya ve, Jehová ha dicho esto, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y el Señor, ya ve, Jehová dijo a Moisés, di, Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo, los hechiceros con sus encantamientos. Hicieron también venir ranas sobre la tierra a Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, orad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo devorar, por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahvé, Jehová, nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés al Señor tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Yahvé, Jehová, conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Entonces el Señor le dijo a Moisés, di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así, en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios, es este. Mas el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. El Señor le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, y aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Josén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y el Señor lo hizo así. Vino toda clase de moscas, molestísimas, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de los siervos, sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos al Señor, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor, nuestro Dios, como Él nos dirá. Digo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré al Señor que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio al Señor. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. El Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Señor, Yahvé, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano del Señor estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y el Señor fijó plazo diciendo, mañana hará el Señor esta cosa en la tierra. Y al día siguiente el Señor hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció. Y el Señor le dijo a Moisés y a Arón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tantos y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó como el Señor le había dicho a Moisés. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Cuando nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan de alguna manera no resistimos a poder a poner un poder superior y supremo que tenga control sobre todas ellas. ¿Por qué? En el fondo es como si fuera un cierto consuelo. Si las cosas ocurren sin explicación y simplemente pasa lo que pasa y no hay ninguna razón para ello tal vez eso nos hace sentir más seguros. Sin embargo desde la antigüedad esa visión por la cual una y otra vez vemos nuestra vulnerabilidad nuestra debilidad nuestra completa incapacidad e impotencia lejos de ser un consuelo para el ser humano le ha llevado a una cultura de temor de miedo. Si analizamos nuestro mundo no es tan diferente a ese mundo antiguo con esas religiones paganas que prestaba su atención a todos aquellos dioses. Es un mundo dominado por el miedo. Acabamos de pasar una pandemia algo inimaginable para muchos de ya mucho tiempo no había ocurrido algo semejante y una y otra vez encontramos en la historia y en nuestra propia experiencia de vida realidades que nos sobrecogen pero no queremos pensar que puede haber detrás de ella ¿es algo fortuito simplemente casualidad o azar? El relato de las plagas que encontramos aquí en este libro de Éxodo es un testimonio por el cual aquel Dios que es el creador y el Señor de cielos y tierra le da testimonio también al Señor que había en ese momento más reconocido en la tierra de los hombres el faraón el rey de Egipto nos encontramos aquí con un conflicto que puede parecer entre un hombre y Dios sin embargo lo que nos muestra una y otra vez el relato bíblico es que el problema no es realmente un problema entre el hombre y Dios sino entre los dioses en los que confía faraón y su pueblo y el Dios vivo y verdadero si hay algo que le muestra claramente a Moisés Dios es que su problema no está particularmente con él sino que él va a dar testimonio ante faraón de la inutilidad de la vanidad de confiar en esos dioses e ídolos que el pueblo egipcio reconocía los estudiosos del antiguo Egipto nos dicen que todas las plagas absolutamente todas las que hemos leído hoy también hoy tienen relación con las divinidades que había en Egipto o sea todas estas todas estas plagas que vienen utilizan lo que eran elementos que aparecían en la vida de Egipto y vemos que cada uno de ellos estaba presente pero no estaba presente de una forma natural claro muchos que han intentado explicar de una forma racional o científica las plagas hay incluso un famoso documental el director de Titanic explicando como cada plaga tiene una explicación natural claro no te responden a la pregunta última si era tan natural porque se sorprenden porque se ven de esa forma sobrecogidos si era algo que conocían ellos regularmente y naturalmente no tiene ningún sentido la desesperación con la que se muestra a faraón y su pueblo obviamente aunque eran cosas que ellos conocían la plaga como viene a ellos no es de la forma habitual y conocida otros lo que han intentado es ver una lógica en cada una de ellas o sea como que cada plaga producía la siguiente y encontráis a veces construcciones bastante ingeniosas o las primeras pero cuando llegan inevitablemente a la cuarta o la quinta ya no ven la relación directa que puede haber con las anteriores plagas para lo que viene después o sea no hay una cadena una concadenación natural por la cual una cosa lleve a la otra y simplemente en la providencia de Dios se produzcan las consecuencias de todo ese mal del principio esto nos lleva a la famosa cuestión de los milagros las señales sobrenaturales que siempre a lo largo de la historia se han considerado como las evidencias también de esa realidad sobrenatural de Dios milagros que han sido cuestionados siempre por la mente racional que piensa que no existen más leyes que las que conocemos en la naturaleza pero que finalmente también te dejan en esa incógnita última de que hay cosas que tampoco puedes explicar o entender pero es simplemente porque no las sabemos y conocemos nos colocan en definitiva en un dilema muy semejante al de la providencia hay siempre un margen en toda la realidad de la cual no puedes dar razón y explicación en la cual el creyente ve a Dios y el no creyente lo que ve es el azar la suerte la casualidad pero no puede ver una realidad personal divina detrás de todo lo que ocurre hay una evolución que quiero que veamos en este examen detallado que estamos haciendo de las plagas tanto en lo que Dios hace como en la reacción de Faraón y lo que aquí ocurre vimos ya la primera de las plagas el domingo pasado que era la plaga por la cual las aguas del río que daba fertilidad a todo Egipto se convierten en sangre y vimos como esta era una señal extraordinaria porque si bien el río Nilo en ocasiones se vuelve rojo como un fenómeno natural lógicamente no verían esto como una plaga como aquí se encuentra claramente no se está hablando de sangre no del color que tiene la sangre sino de la realidad en lo que se había convertido no solamente el río sino toda fuente de agua y como de esta forma Dios también daba testimonio de quien depende la vida de quien está no solamente la fertilidad y lo fructífero de ella sino quien es el que concede una y otra vez esa vida y llegamos así a esta plaga hoy de las ranas en el capítulo 9 unas ranas que eran habituales conocidas para el pueblo de Egipto pero que aquí van a estar en todas partes o sea hay un fenómeno no sé si algunos habéis visto una película se llama Magnolia es una película de un director entonces joven norteamericano Paul Thomas Anderson que te muestra como muchos personajes en un mosaico de historias generalmente de desencuentros de frustraciones es una película que está el actor más conocido es Tom Cruise que hace un personaje muy negativo de un tipo resentido con su padre que se está muriendo y que sin embargo quiere hacerse como una especie de guru de autoayuda y reúne a gente dando seminarios pero está absolutamente afectado profundamente por lo que ha sido la relación con su padre y misteriosamente al final de la película acaba con ranas cayendo desde el cielo y todo se convierte desde el coche del personaje a llenarse todo de ranas y mucha gente cuando salió la película empieza a preguntarse ¿pero esto ocurre alguna vez? o sea ¿realmente caen ranas del cielo? y claro hay registros si veis alguna vez luego cuando miréis por internet de un fenómeno que se produce a veces cuando efectivamente ranas caen del cielo y hay como algunas explicaciones de que se puede producir pero nuevamente tenemos que volver aquí a lo extraordinario sobrenatural fijaos los detalles que da el éxodo las ranas donde caen las ranas no solamente caen fuera las ranas entran en la casa versículo 3 o sea enfatiza que las ranas están por todas partes no solamente en el exterior entran en la casa en la cámara donde duerme el faraón sobre su cama en la casa de sus siervos o sea indica que no es un fenómeno atmosférico en el cielo sino que se ha llenado realmente todo de una forma inexplicable de ranas que suben sobre él mismo sobre su pueblo sobre todos sus siervos y entonces el señor le dice a Moisés que le diga que extienda así su mano con su vara para llenar sobre ríos arroyos estanques subir ranas sobre la tierra de Egipto y así hace en el versículo 6 y aquí todavía en este versículo 7 aparecen estos personajes que son los hechiceros decíamos que hay una gran tradición siempre de identificar como poderes ocultos a la magia de los egipcios aparece de hecho muchos ilusionistas utilizaban siempre esta imagen como que fueran egipcios y hay siempre cantidad de historias como recordábamos que les dan como poderes mágicos o conocimientos a los egipcios y nos sorprendía la capacidad de imitación que tienen los hechiceros y hasta aquí llega vemos que en el versículo 7 los hechiceros hacen lo mismo con sus propios encantamientos hacen venir también ranas ellos sobre la tierra de Egipto y reflexionamos aquí sobre un tema característico siempre de ese poder oculto que hay también en este mundo claro es una ingenuidad pensar que todo lo sobrenatural todo lo espiritual e inexplicable viene de Dios claro esto es la gran necedad de la magia la magia se le llama a ese tipo de fuerza o poder que se da en el mundo pero en el cual se presupone siempre que toda tiene un mismo origen la Biblia sin embargo te muestra que aunque hay una realidad invisible sobrenatural en nuestro mundo espiritual no es de Dios toda ni mucho menos sino que vemos que hay una realidad oscura hay un poder de las tinieblas y muchas veces claro las tonterías que se llegan a decir sobre estas cosas te hacen ciego a la realidad de que hay también un poder sobrenatural invisible que es un poder de engaño ese poder claro se relaciona siempre con la Biblia con la serpiente antigua con Satanás con su capacidad engañosa pero también la facultad que da muchas veces de imitar lo que Dios hace citábamos el domingo pasado una frase del reformador alemán Martín Lutero que decía que el diablo Satanás es el mono de Dios el gran imitador el que es capaz de hacer algo semejante a lo que él hace pero nunca será capaz de hacer lo original lo creativo lo que Dios puede hacer y esto es algo que vemos en este esquema que se repite a lo largo de las primeras plagas luego ya no tendrán esa facultad pero al principio vemos que los hechiceros tienen la capacidad de repetir cosas que hace Aarón lo vimos con la vara que se convierte en serpiente y hacen ellos lo mismo lo vimos también como ocurre en la primera plaga y en esta segunda todavía son capaces de imitarle y esto nos llevó a una reflexión también el otro día que debemos recordar que necesitamos ese discernimiento del que nos abre la palabra de Dios El apóstol Pablo escribe aquella iglesia primitiva en los corintios llamando a discernir los espíritus a discernir lo invisible lo sobrenatural no todo poder o manifestación indica una señal de Dios debemos realmente como dice el apóstol distinguir lo que es verdadero y lo que es falso y una de las características que tiene precisamente la obra del maligno es que es una mera imitación de lo que Dios hace históricamente se ha demostrado incluso que en los periodos en los cuales resurge el ocultismo todo el interés por ese mundo sobrenatural ha sido muchas veces en periodos en los cuales ha habido un verdadero despertar un movimiento espiritual ocurre así a lo largo de los siglos en los cuales se produce siempre como una cierta mezcla o confusión citaba el domingo pasado a este gran predicador que fue Jonathan Edwards uno de los teólogos y mentes más brillantes que conoció América y él es conocido por un tratado en el cual llama a discernir las señales que son de Dios de las que no son y da una serie de rasgos de características que da a Edwards de cómo debemos discernir claro él no solamente llega a esta conclusión estudiando la escritura sino que lo lee lo ve en su propia experiencia en el siglo XVIII cuando vivió este hombre se produce un gran despertar espiritual en América como en Inglaterra y allí en las colonias americanas donde estaba empieza a ver que con la predicación de la palabra de Dios se produce una manifestación extraordinaria de Dios por su espíritu y mucha gente es llevada al arrepentimiento pero también ve que hay manifestaciones señales extrañas que se producen en estas reuniones en las cuales la gente parece realmente comportarse de una forma rara y entonces surge una gran confusión esto es de Dios o todo este entusiasmo y excesos viene del diablo y entonces él estudia el tema a la luz de la escritura y llega a la conclusión de que el poder maligno es capaz de imitar de producir señales semejantes a la que Dios produce y que por lo tanto no debemos sorprendernos siempre de que cuando Dios hace algo auténtico y verdadero en medio de la historia también el maligno también produce algo semejante que puede llevar a confusión o a error ya que muchos lo desechen por entero y otros también pongan su orientación y su guía en el lugar equivocado pero más allá de esto encontramos algo más que no habíamos visto hasta ahora en esta primera señal nos dice que entonces Faraón llamó a Moisés y esto es nuevo en el versículo 8 y le dice orad al Señor para que quite las ranas de mí dice el versículo 8 de mi pueblo que deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor por primera vez vemos en este relato de las plagas Faraón parece debilitarse es como que hubiera una señal de debilidad de repente en lo que hasta ahora había sido un cuadro de completa cerrazón en la cual parecía que no había ningún tipo de apertura pero aquí inevitablemente puede surgir nuestra esperanza parece que este hombre está cambiando de actitud porque le ha pedido le ha pedido a Moisés que interceda por él esto implica para nosotros una gran lección también a la luz de la palabra de Dios muchas personas también cuando Dios hace evidencia de quién es él en su vida de una forma extraordinaria evidente ven señales de él puede llegar un momento en el cual como Faraón acudan aquellos que considera que son intermediarios aquellos que pueden actuar a su favor delante de Dios estamos hablando claro de toda la institución que supone siempre el sacerdocio toda religión sabemos que tiene dioses templos pero también tiene sacerdotes es algo común a toda a todo culto y quiénes son esos sacerdotes los sacerdotes son siempre personas intermediarias mediadores que de alguna forma acude la gente a ellos pensando que ellos pueden mediar y conseguir algo a su favor la religión humana por lo tanto siempre se caracteriza por esa búsqueda de mediación pero lo curioso que vemos a la luz de la palabra de Dios es que esa mediación no es vista y reconocida como algo encomiable o eficaz lo que Dios en la palabra llama una y otra vez es al reconocimiento personal de la realidad de nuestro problema y que solamente habiendo confesado y reconocido nuestro mal acudamos al único mediador que le ha establecido ahora sobre todos los seres humanos que es Cristo Jesús y por eso en la palabra de Dios hay siempre un llamado al arrepentimiento y a la fe a reconocer tu problema por ti mismo y a buscar a continuación la ayuda el auxilio la salvación de Dios tristemente esto no es solamente un fruto de las religiones no solamente paganas sino también institucionales sabemos que muchas de las iglesias que históricamente hay en muchos países tienen representantes que llamamos sacerdotes personas a los cuales se acude para que hagan una misa para que hagan unas oraciones o rezos para que de alguna forma con sus ceremonias o señales te causen favor a ello claro es la confianza por la cual muchas personas permanecen bajo la influencia de una iglesia piensan que de alguna forma hay como algún poder mágico que les produce algún favor y cuando tenga necesidad pues acudirán al sacerdote para que haga lo que haga falta sin embargo claro vemos que el mundo evangélico que entiende que Cristo es el único mediador y salvador no es ajeno tampoco a esa tentación de la mediación es muy habitual en el mundo evangélico hoy en día acudir a lo que se llama el ministerio de pastores de siervos predicadores de Dios y pedirle que oren por uno que intercedan por uno y muchos constantemente piensan como que la oración del pastor del siervo de Dios tiene como un poder una eficacia excepcional y por eso nos encontramos con toda esta enorme superstición un poco en la que se ha convertido el tema de la oración hoy en día o sea la oración tiene un evidente poder y eficacia de Dios pero la oración no es magia la oración no es una cosa que formulando el encantamiento como estos hechiceros se produzca por virli virloque ¿no? el abracadabra por el cual lo que tú deseas se produce la oración no es ni un ritual ni un encantamiento por el cual se produzca de Dios y ni depende su eficacia del individuo que la dice claro que esto es lo que realmente se piensa bueno si yo oro y pido algo a Dios bueno tal y como yo soy obviamente que Dios no me va a hacer ningún caso pero claro si yo voy a un santo un siervo de Dios claro este hombre ¿cómo no le va a escuchar Dios? este va a hacer lo que va a hacer el mediador excepcional en cierto sentido apunta a ese gran mediador que es Cristo Jesús el problema no está en Moisés el problema está en el faraón en pensar que la mediación de Moisés está su salvación su solución ¿no? y que simplemente se trata de recurrir al sacerdote adecuado al que invoque a estos dioses en particular lo nuevo también que viene en este texto de las plagas de las ranas está a continuación porque dice en el versículo 9 que Moisés le dice a faraón indícame ahora cuando tengo que hacerlo cuando tengo que orar a Dios para que esto ocurra y el versículo 10 nos dice que le dice mañana el faraón claro aquí ya vemos algo más o sea no solamente hay un reconocimiento de que Dios tiene cierto poder ¿no? sino que también él controla el tiempo controla el momento es algo mucho más allá de reconocer ¿no? la capacidad o potencia que hay en él sino también la disposición ¿no? que tiene él del tiempo ¿no? y establece el mañana bueno muchos predicadores al llegar a este punto han hecho su aplicación ¿no? de cómo uno aplaza la salvación de hoy hasta el día de mañana y es una gran tentación no hacerlo ¿no? pero realmente lo que vemos es en esa postergación ¿no? en esa actitud constante ¿no? que tenemos yo no creo que haya tanto el deseo de no querer ser salvo hoy ¿no? sino como el de establecer ¿no? una pauta que era realmente difícil como podía quitar toda esa plaga de un día para otro claro humanamente era imposible ¿no? por un lado está poniendo a prueba a Moisés ¿no? si realmente su oración es eficaz ¿no? que lo haga de una forma inmediata que no lo haga a lo largo de un tiempo y un periodo largo sino que fuera realmente de un día para otro ¿no? y por otro lado claro vemos el hecho ¿no? también evidentemente como se ha dicho tantas veces ¿no? del postergar ¿no? del retrasar ¿no? ese momento al que enfrentarse a la realidad a la realidad de lo que le pide Moisés que deje salir su pueblo para adorarle en el desierto ¿no? entonces le dice Moisés que las ranas salirán de él y de su casa de sus siervos y su pueblo y salen así de la presencia de Faraón versículo 12 y claman al Señor y él hace conforme a su palabra mueren todas las ranas casas en la que quiero que prestemos atención en estos días el versículo 15 y viendo Faraón que le había dado resposo descanso se endureció su corazón y no y no los escuchó no es esta la historia de nuestra propia vida hay momentos en los cuales uno ve el poder de Dios claramente en su vida ve que hay algo que no puede explicar excepcional extraordinario y a lo mejor no tiene la capacidad no sabe cómo dirigirse a Dios no sabe cómo hablarle ni hacer una oración pero acude a la iglesia algún religioso alguien que pueda actuar en intercesión suya ¿no? y luego cuando sorprendentemente como vemos en nuestro texto ¿no? Dios hace esta señal por la cual nos libra de ese mal ¿no? ¿qué es lo que ocurre a continuación? lo increíble lo sorprendente de toda la historia de las plagas ¿no? es que una vez que encontramos descanso nos olvidamos de Dios y de lo que ha dicho de su palabra nos endurecemos en nuestro corazón y esto es en primer lugar una señal que nos muestra la palabra de Dios por los cuales un evangelio de milagros ¿no? que busca señales prodigios manifestaciones nunca podrá cambiar el corazón del hombre esto es algo que la palabra de Dios nos muestra y que el cristianismo olvida una y otra vez vamos a pensar bien de nuestros hermanos tienen hambre y sed de la obra de Dios de su manifestación sobrenatural del milagro no estoy poniendo malas motivaciones en ellos ¿no? realmente tienen ese anhelo y deseo de conocer el poder de Dios pero no tienen el conocimiento para entender que eso no va a cambiar su vida ni la de ningún otro o sea el ansia y el deseo que tienen de ver esa obra de Dios en milagros señales de curación de poder espiritual extraordinario puede ser realmente genuino y verdadero pero sin embargo lo que desconocen es que el corazón del hombre no es cambiado por señales o prodigios y si queremos una evidencia más clara que la que estas plagas nos da y faraón no tenemos que ir más que al evangelio mismo al momento en el cual Dios mismo el creador señor del cielo y de la tierra vino a este mundo Cristo Jesús anduvo entre nosotros y que es lo que hizo señales y prodigios por supuesto que tienen un significado cuando Juan el Bautista pregunta ¿no? ¿cómo sabemos que tú eres el Mesías? él le manda enviados diciéndole mirad ves lo que estoy haciendo decírselo a Juan y las evidencias que yo doy señales no podemos despeciar los milagros los milagros son manifestaciones y evidencias de Dios que tienen un sentido pero debemos comprender la anatomía espiritual el diagnóstico de la condición humana que nos da la escritura que es el corazón y es por esto tan importante entender a la luz de la palabra de Dios en este relato de las plagas donde está el problema del ser humano está tan profundo y tan adentro como que lo que la Biblia llama el corazón el interior de nuestra voluntad de nuestra mente de nuestras emociones lo que somos nosotros profundamente y este es el problema que la Biblia llama el pecado el pecado es algo tan profundo que no es las cosas que hacemos no es la influencia que viene de fuera es lo que llevamos dentro y eso es lo que no puedes quitar fácilmente de ti lo que no puedes cambiar porque allá donde vas eres tú y eres tú y tu interior y lo que sale de ti de donde viene todo mal dice el Señor Jesucristo y ese problema de corazón lo define aquí la palabra de Dios en términos de dureza de insensibilidad de corazones como de piedra que realmente no perciben la realidad de Dios ¿cómo explicar que tantas personas vieran los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra en medio de los hombres y sin embargo no creyeron? ¿habéis pensado en lo que significa el misterio de la incredulidad de los contemporáneos de Jesús que vivían en su propia tierra que veían sus milagros que conocían a las personas que él había sanado curado que sabían realmente que estaban muertos y habían vuelto a la vida que habían visto cómo él tenía poder sobre los elementos y sobre tantas cosas inexplicables y sin embargo cuántos le siguen y le reconocen como él apenas un puñado apenas un grupo insignificante de discípulos acompañan al maestro le reconocen y le sirven cuando tantas multitudes vieron sus señales y sus prodigios y el señor Jesús no se engañaba sabía lo que ellos buscaban buscaban su propio interés el beneficio de lo que él podía sacar pero en su corazón veía que estaba esa realidad insensible fijaos aquí en el verbo porque a lo largo del texto de las plagas hay dos expresiones que se utilizan una tercera incluso acerca del corazón de faraón a veces se dice que el señor endurece el corazón de faraón y aquí en el versículo 15 es faraón el que endurece su corazón y otras veces se dice simplemente impersonalmente que su corazón fue endurecido y nos explica cómo ocurrió claro estas tres formas de expresarse del problema humano porque nos muestran también ese misterio esa realidad incomprensible que es la incredulidad si decía antes que el evangelio no solamente es un misterio la fe como llegan a creer algunos decirme si no es mayor misterio la incredulidad cómo puede llegar el ser humano ante evidencias señales tan claras sobrenaturales de poder como las que Dios hizo por Cristo Jesús a ser tan duro tan insensible y el fenómeno como vemos aquí de la incredulidad se expresa siempre en estos términos por un lado como un hecho evidente el corazón del ser humano es duro no es un corazón de oro como muchos piensan que tienen es maravilloso yo lo hago de corazón no te dicen y piensan como que todo lo que hacen de corazón eso indudablemente que vas a decir si lo hacen de corazón pero como dice el refrán de buenas intenciones está pavimentado el infierno muchos maravillosamente de corazón han querido hacer las cosas más las cosas que les parecían más sinceras y honestas y lo que han hecho son horrores sobre la fada de la tierra el corazón en sí la sinceridad la honestidad no justifica nada uno puede hacer barbaridades sinceramente honestamente de todo corazón y hace daño a tantas personas pero lo hace de corazón claro si que vas a decir y consideran que esto es algo que purifica santifica todo lo que hace no yo lo hice de corazón no era esa mi intención estaría bueno que encima fuera esa la intención pero lo decimos desde niño yo no quería hacer esto yo es que no era eso lo que quería estaría bueno que encima quisieras hacerlo pero es realmente como algo que sirve de compensación de alguna manera es como bueno tan malo no eres porque tu intención al fin y al cabo era buena la palabra de Dios no se engaña y te muestra los hechos como son los hechos es que hacemos lo que hacemos tengas la intención que tengas sea cual sea tu deseo o tu motivación los hechos son los hechos y nuestro corazón está endurecido ahora bien tenemos estas dos explicaciones claro y muchos dicen bueno esto es una contradicción o sea o aquí se endurece Faraón o se endurece o lo endurece Dios a él veíamos hoy el tema desde esta perspectiva nuestra vida está marcada muchas veces por decisiones elecciones que hacemos a veces rara vez claro uno toma una decisión en la vida y su vida cambia pero bueno todos los años están llenos de buenos propósitos si sabemos lo que duran realmente nada pero cuando esas decisiones se reiteran se repiten a veces encontramos como pautas comportamiento otro camino nos va a ir de mal en peor y ya llega un momento en que dices bueno ya basta voy a intentar dejar de hacer esto no hacer de la misma forma y hay otras muchas veces como sabéis que uno sigue haciéndolo incomprensiblemente el mismo error lo comete una y otra vez y tropieza siempre sobre la misma piedra y no aprende nunca claro y te encuentras con este misterio de la voluntad que es lo que domina nuestra voluntad porque a veces uno puede aparentemente tomar decisiones que cambian una vida otras veces tardas un tiempo en finalmente tomar claramente en tu voluntad el paso firme de intentar cambiar y otras veces no cambias en absoluto en un sentido nos encontramos con ese problema el comportamiento como lo determinas la psicología y tantas ciencias de conocimiento intentan ver qué es lo que hace que la persona actúa como actúa pero finalmente te encuentras con estas pautas que no puedes controlar ni explicar ni dominar por qué el ser humano hace las cosas que hace claro aquí la cuestión es si realmente nosotros determinamos todo lo que hacemos y nuestra voluntad finalmente no llegará a un momento o una ocasión en la cual ya no haya vuelta atrás al punto de no retorno se le ha llamado o sea si no llegará un momento en que finalmente lo que estás aplazando el momento de cambio que necesitas en tu vida finalmente ya sea tan tarde que no tengas la posibilidad de poder hacer que tu vida cambie y claro todos vivimos con la expectativa con la confianza de que ese momento no llegue tempranamente con las famosas palabras de Agustín Agustín de Hipona el gran padre del norte de África explicó sus confesiones un libro delicioso si alguna vez tenéis oportunidad de leerlo antiguo claro pero es un libro que te cuenta su experiencia de cómo él llegó a la fe Agustín de Hipona como muchos de los padres de la iglesia venía del paganismo no tenía ningún tipo de relación con el cristianismo y lo que cuenta en este libro es como él había estado en todo tipo de cultos filosofías estaba viviendo con una mujer que tenía como concubina y con la que rompe cuando llega al cristianismo y cómo recibe esa voz de Dios que le llama a escuchar a atender a lo que Dios dice pero Agustín de Hipona tiene una famosa frase en sus confesiones en las cuales dice como una oración que él tenía a Dios que le decía señor cámbiame pero todavía no pero ahora no o sea esto era muy reconocible y se hizo tan famosa la frase de Agustín claro que todos nos sentimos identificados con ella sí señor yo sé que tengo que ser diferente pero por ahora déjame un rato más que ya lo haré después que ya cambiaré después claro esto es claramente una experiencia tan reconocible para todos nosotros que entendemos perfectamente lo que significa pero lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana es que hay un peligro un peligro evidente y de ello hablaremos más todavía el próximo día que haya un punto de no retorno que no sabemos cuál es eso es la cuestión o sea seguimos pensando y anhelando que igual que Dios ha sido paciente con nosotros su paciencia sea infinita pero donde dice en la palabra de Dios que la paciencia de Dios sea infinita en qué te basas tú para esperar realmente que Dios nunca va a hacer aquello de lo que te advierte ¿no? y de lo que amenaza claro la confianza que tiene muchas veces y tenemos cada uno de nosotros es que ese día no llegue ese momento en el cual finalmente Dios y su paciencia se ha agotado oye el mensaje profético claro anuncia una y otra vez no solamente a los pueblos que acosaban a Israel como es el caso de Egipto aquí sino también al propio pueblo de Dios ¿no? le advierte que habrá un día en que esa paciencia se agote que habrá un día en que Dios deje de mostrar su benignidad su benevolencia su favor para ellos y encontramos en muchos mensajes proféticos que tiene como una hora como un tiempo para cada pueblo y ha determinado como dice por el profeta que ha llegado esa hora ese tiempo bueno esto ocurre ya en el éxodo como veremos luego aquellos de los pueblos que acosan a los hebreos es el término que utiliza éxodo particularmente para los descendientes de Abraham en términos de hebreos ¿no? y llegará un momento en que aquellos Dios en su paciencia los deje varias generaciones pero llegará el momento en que venga el juicio sobre ellos y encontramos varios casos de pueblos que impiden la salida del pueblo hebreo de Egipto y que Dios aguarda en su paciencia el momento de su juicio pero ese momento llega hemos ha leído antes Robien el texto del salmo que increíblemente sigue todos los detalles el salmo 105 tiene todos los detalles de lo que ha sido la historia de la revelación de Dios desde el principio y ha llegado precisamente hasta el punto de esta plaga en la que aquí nos encontramos y en este salmo 105 te muestra como el pueblo de Israel los hebreos de aquí de este tiempo que estaban en Egipto habían sido testigos de lo que Dios había hecho y tenían testimonio del pasado de lo que Dios había hecho también anteriormente con sus padres y vemos como la llamada de este salmo es a reconocer a Dios a darse cuenta quién es él a alabarle a darle a conocer también a otros pueblos dar testimonio a otros como Dios daba a faraón de quien era él a cantarle salmos y hablar de sus maravillas del salmo 105 y dice gloriaos en su santo nombre dice alegres el corazón de los que buscan al Señor buscad al Señor y a su poder buscar siempre su rostro se ha hablado mucho a veces en la religión y en los temas espirituales de buscadores de hecho hubo una una técnica que se mostró para intentar hacer crecer la iglesia en el mundo de que era hacer reuniones de buscadores gente que muchas veces todos entendemos lo que quiere decir hay personas que no te encuentras en la vida que ya está buscando en un sitio en otro ha ido de una secta a otra de un curu a otro lee un libro y otro y parece estar buscando pero claro estrictamente hablando la palabra de Dios nos dice que no buscamos la verdad lo que buscamos es el engaño la mentira estrictamente hablando que por lo tanto buscadores de Dios quienes son realmente a la luz de la palabra de Dios como el salmo nos dice el único que puede buscar a Dios es el que conoce a Dios el que no le conoce como va a buscarle lo que está estanteando en la oscuridad está buscando digamos en las tinieblas algo a lo que aferrarse pero no conoce a ese Dios vivo y verdadero el salmo te dice vosotros que le conocéis tendríais lo que tendrías que buscarle buscar a ese Dios que conocéis el que se ha manifestado el que se ha revelado para vosotros entonces la alabanza y la adoración a la que llama aquí este salmo está unido también a esa expresión que vemos de buscar y que nos recuerda esto claro las grandes palabras del Señor Jesucristo que cantamos incluso buscar el reino de Dios su justicia y todo lo demás el hallado aquel que busca hallará dice el Señor Jesucristo nos llama por lo tanto a buscar a Dios a buscar dice versículo 4 su poder y buscar siempre su rostro y esto nos lleva finalmente al gran anhelo y deseo de todo aquel que conoce a Dios que es descubrir quién es Él poder verle con sus propios ojos contemplarle ser verdaderamente testigo no solamente de quién es Él sino poder maravillarse ante su rostro si algo se dice de Moisés sabéis es que a Dios nadie le vio jamás pero de Moisés es como si fuera el que más cerca habría estado del rostro de Dios a veces parecen experiencias contradictorias a veces parece como que le ha visto otra vez lo que ve la espalda de Dios no ha visto totalmente quién es Él y uno no se queda perplejo le vio o no le vio pero desde luego de ninguno más se dice en la escritura que haya visto a Dios o conocido a Dios esto lo llega a decir el apóstol Pablo con rotundidad dice a Dios nadie le vio jamás dice literalmente en el Nuevo Testamento no os creáis a nadie que haya visto el rostro de Dios porque nadie le ha conocido claro qué es lo que conocemos de Dios claro aquí llegamos nuevamente a la luz del Evangelio que ha dicho a Felipe su discípulo quien me ha visto a mí ha visto a Dios lo único por lo tanto que podemos conocer y saber de Dios está en Cristo Jesús por lo tanto si has visto la obra de Dios en tu vida si has visto que Él ha hecho algo en tu vida por poco que haya cambiado tu corazón tu actitud tu trayectoria reconoce y busca aquel que es el verdadero Dios y cómo le buscamos el Señor Jesús dice a sus discípulos vosotros sabéis el camino vosotros sabéis que quien me ha visto a mí ha visto a Dios no hay otro camino no hay otra verdad no hay otra vida de Dios que la que está en Cristo Jesús por lo tanto no nos interesa lo que la gente piense o crea de Dios nos interesa si piensa cree confía y adora al Señor Jesucristo porque Él es lo que de Dios podemos si quieres saber quién es Dios el que hace controla y domina tu vida busca a Cristo Jesús busca su reino su gobierno sobre tu vida el llamado por lo tanto del Evangelio es a reconocer que la soberanía de ese Dios que domina los elementos que tiene poder sobre los espíritus que sana los cuerpos de las enfermedades aquel que tiene semejante capacidad y control es Cristo Jesús y por lo tanto el Evangelio es una llamada a donde debemos poner nuestra atención no a los cielos arriba perdido en alguna energía o visible sino a la realidad que nos ha mostrado en Cristo Jesús Él es el que nos dice quien me ha visto a mí ha visto al Padre a ese Dios que es un Dios de todo amor porque el Dios que nos revela Cristo Jesús es un Dios de un corazón paternal a diferencia del de Faraón el corazón de Dios que nos muestra Cristo Jesús es un corazón que realmente siente un corazón que se compadece un corazón que sufre también por el destino de su pueblo y que una y otra vez nos evidencia que se ha propuesto salvarlo guardarlo librarle de todo mal y las placas que encontramos a continuación en este capítulo vemos como el Señor por medio de Moisés extendiendo su vara golpeando el polvo se convierte en piojos y los hechiceros en el versículo 19 dicen dedo de Dios es este o sea empiezan en la evolución de estas plagas a reconocer que hay algo realmente que hay un Dios un poder que va más allá de lo que ellos en sus encantamientos podían hacer así que la siguiente plaga la plaga de los piojos nos habla incluso de cómo el mundo que no conoce a Dios aquellos incluso que utilizan por sus artemañas y ardides poderes oscuros y malignos reconocen que hay un Dios claro hasta los dioblos nos dice la palabra de Dios conocen y saben quién es ser cómo reaccionaban los demonios cuando el Señor Jesús mostraba su poder sobre ellos declaraban y confesaban quién era Cristo Jesús por lo tanto a veces nos parece que incluso hasta esos poderes invisibles saben más que la mente de muchos seres humanos que parecen no reconocer o entender quién es Dios pero está dando testimonio así de la realidad incluso por eso te hicieron de quién es él pero sin embargo el corazón de Faraón vuelve a decir se endureció no le escuchó luego viene la plaga de las moscas bueno se ha llamado se ha intentado buscar de diferente forma de expresarlo pero finalmente es un término genérico entendemos que viene sobre todo del país y entonces vemos que Faraón llama a Moisés versículo 25 y le dice andad ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra entendiendo en la tierra de Egipto donde ellos estaban hay por lo tanto la siguiente confesión de Faraón bueno que se haga lo que Moisés quiera pero hacerlo aquí no ir a ningún sitio no salir al desierto sino hacerlo acá y aquí encontramos como si Moisés a continuación ya dijera bueno vamos a entender esto con lógica o sea si yo ahora con mi pueblo hago sacrificios con animales que se consideran sagrados para el pueblo egipcio eso será una abominación para ellos será un problema si tú me dices que nosotros hagamos estos sacrificios y ofrendas acá lo que va a ser tener un problema con tu propio pueblo delante de ellos nos apeadrearán se volverán contra nosotros camino de tres días iremos por el desierto y haremos sacrificios y dice Faraón versículo 28 yo os dejaré ir para ofrecer sacrificios en el desierto con tal de que no vayáis muy lejos dice el versículo 28 nuevamente en esta en esta negociación en la cual parece estar entrando el faraón con Moisés empieza a dejar concesiones en este caso ante la lógica que le presenta el propio Moisés y le dice otra vez orar por mí interceder por mí hacer vosotros las ofrendas que queráis y actuar a favor mío y responde Moisés saldremos de tu presencia y rogaremos al Señor para que esta plaga acabe y así hace el Señor versículo 31 ora y quita todas aquellas moscas Dios de sus siervos y su pueblo sin que quede una pero Faraón endurece el corazón ante todo ello la plaga en el ganado vemos que ya va afectando claramente ya no solamente a lo que es la supervivencia sino el futuro mismo del pueblo egipcio y nos dice que viene sobre caballos asnos camellos vacas ovejas versículo 3 bueno los críticos de la Biblia que sabéis que nunca falta nos dicen bueno esto de los camellos suena como muy egipcio pero en aquella época no había camellos y hay una de las grandes discusiones cuando uno lee libros como hago cada semana sobre éxodo entran en largas discusiones y podía haber camellos entonces no había camellos en Egipto parece que no era un animal conocido los caballos sí parece que vienen al pueblo hebreo por medio de los egipcios pero los camellos parece que no estaban y en esto se enredan generalmente los comentaristas en la descripción de los animales que aparecen aquí lo cierto es que hace morir el ganado y del ganado vemos que sin embargo de los hijos de israel no muere uno empieza a haber una distinción ya vemos claramente en la palabra de dios desde la plaga anterior versículo 22 del capítulo 8 apartará la tierra de josé en la cual habita su pueblo para que ninguna de las moscas que había venido cayera sobre ella dios crea una división una separación por lo tanto empieza a librar a su pueblo de esas plagas y males hasta ahora los males caen como nos caen a todos creyentes o no creyentes cristianos o no cristianos conozcamos a dios o no 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 conozcamos a dios pero vemos que a partir de acá hace una separación una división las plagas ya caen sobre los egipcios pero sobre su pueblo no cae ningún mal y así ocurre con el ganado la última plaga que hemos visto que es la de las úlceras hay como un encadenamiento en el cual se van agravando sobre esos males viene con un puñado de ceniza de un horno que esparce Moisés viene a ser polvo sobre la tierra de Egipto y produce estas úlceras que así tomando ceniza del horno se pone delante de Faraón y esparce hacia el cielo y cae úlceras sobre los hombres como en las bestias y ya dice en el versículo 11 al acabar nuestro texto que los hechiceros ya no podían estar delante siquiera a causa del sarpullido que tenían porque hubo en los hechiceros como en todos los egipcios se muestra por lo tanto el total fracaso la total incapacidad de todo aquello en lo que confiaban para poder librarles pero Faraón sigue duro nuestro último versículo dice que no le oye a Dios como el Señor le había dicho a Moisés tiempo de conclusiones entonces empezando por el final no nos sorprenda la incredulidad a Moisés le había dicho desde el principio que Faraón no iba a escuchar Faraón evidentemente que no es juzgado por lo que Dios le ha dicho a Moisés es juzgado por lo que él hace por su corazón endurecido pero Moisés como siervo de Dios ha recibido esa palabra por la cual le dice no te sorprendas de que Faraón se endurezca por lo tanto vemos dos planos en la realidad el plano de Dios el plano de Dios que está por encima de las acciones de los hombres al cual no le sorprende nada de lo que los hombres dicen no es que Dios diga bueno veremos que hace Faraón a ver si con todo esto ya reacciona y está ya a la espera aguardando vamos a ver que ocurre no Dios sabe desde el principio cuál es el final de la historia él para él no le sorprende no es un gran spoiler el final de nuestra historia y eso nos lleva finalmente al texto también con el que empezamos a meditar el domingo pasado el texto de Apocalipsis vamos al capítulo 16 para acabar en nuestras conclusiones Dios conoce el final de todo esto y todos aquellos que hemos leído este libro que es la Biblia hemos destripado el final de la historia sabemos cómo acaba esta es una gran ventaja sobre todo de aquellos que no lo conocen los que no conocen el libro todavía el futuro es incierto desconocido pero tú y yo ya no estamos en ese lugar conocemos el final de la historia nos han destripado cómo acaba sabemos cuál es el desenlace el último spoiler que tiene la historia y que nos desvela el buen libro la realidad de que ese Dios finalmente tiene el control sobre todo él finalmente aquello que se ha propuesto hará lo que llamamos la soberanía de Dios su control y poder es manifestado hasta el final y él sabe no solamente lo que hará el faraón en su corazón cómo se endurece ante él sino que sabe cómo acaban los tiempos y en este texto de Apocalipsis vemos cómo en el versículo 13 vio salir Juan en su visión en Patmos de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos dice en manera de ranas que son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso cómo entendemos entonces esta revelación final que Dios da a Juan aquí en el Apocalipsis entendemos que ese Dios que tiene control sobre todas las cosas también ha permitido en este tiempo ahora aún que el engaño subsista a lo lado al lado y a lo largo también de la historia junto a esa verdad que él ha proclamado y conocido entonces la palabra de Dios le dice no te sorprendas de la dureza del corazón humano pero también nos dice no te sorprendas del engaño de la falsedad de la mentira de muchos que llevan al error a tantos porque nos dice que estos espíritus inmundos a la manera de ranas que vienen de la bestia del falso profeta del dragón son espíritus de demonios de engaño que hacen señales también y van a los poderosos de la tierra para reunirlos finalmente en esa batalla contra el Dios todopoderoso el engaño y la mentira por lo tanto subsistirá al lado de esa verdad pero fijaos que es lo que acompaña ese engaño y esa mentira señales y prodigios por eso nunca te rijas tu vida por hechos o manifestaciones sobrenaturales incluso de la que puedas ser testigo una señal si no es interpretada si no va acompañada de la guía y de la luz que Dios te da no puede servir nunca de rumbo para tu vida por lo tanto cuando la iglesia se entrega a la búsqueda de señales prodigios y milagros se coloca en este terreno vulnerable es cierto que Dios hace milagros Dios hace señales Dios todavía sana enfermos y libra a personas de poderes malignos y hace todo lo que la palabra de Dios nos dice pero también ojo y cuidado que hay señales que harán algunos que no le conocen recordáis las palabras del evangelio algunos vendrán ese día cuando se acabe la paciencia de Dios y se cierre la puerta de su reino y ya no haya más oportunidad de entrar y dirán en tu nombre hicimos señales en tu nombre hicimos milagros en tu nombre hicimos prodigios y el Señor dirá no os conozco no sé quiénes sois por lo tanto no te dejes engañar por cuántos prodigios y milagros hombres pueden hacer diciendo que conocen a Dios porque algunos puede que Dios los use efectivamente y sean señales de poder pero otros pueden ser engañosos personas que te pueden llevar al error y a la falsedad y la advertencia que nos da el evangelio reiterada aquí por Juan en esa visión final oye nos dice que finalmente hay un gran conflicto y con ello quiero acabar esa gran batalla ese conflicto es el que hay a lo largo de la historia de los tiempos cuando la palabra de Dios nos habla de ese conflicto final de Armagedón y todas y todas estas cosas está hablando de cómo mientras el mundo sea mundo mientras la vida continúa hasta que el Señor Jesús finalmente reine lo que va a haber siempre es esa enorme tensión lucha y conflicto que hay entre los que son de Dios y todos aquellos que están bajo esa influencia del maligno y por lo tanto tenemos que preguntarnos para acabar en qué lado estamos del conflicto porque para el Señor como nos dice Jesús no hay terreno neutral o estás en un lado o estás con el otro la mayor parte de nosotros quisiéramos quedarnos en el medio como observadores bueno ya veremos faraón el primero como en este texto nos recuerda va postergando una y otra vez su decisión y voluntad de hacer lo que Dios le pide lo que Dios le una y otra vez por medio de Moisés le dice que debe hacer y no estamos muchos de nosotros en esa situación nosotros no podemos decir que no sabemos la voluntad de Dios a lo mejor hay algunos en algún sitio en alguna isla en medio de alguna jungla en el mundo perdido que no saben lo que es la voluntad de Dios pero sabes una cosa tú y yo ya no estamos en ese sitio sea cual sea lo que ocurra con ellos y lo que pase en ese juicio eterno no es el lugar en el que tú y yo estamos porque tú y yo estamos entre los que conocen lo que Dios quiere de nosotros y cuál es la voluntad de Dios sino que reconozcamos nuestro mal nos arrepentimos y postrados delante del Señor Jesucristo busquemos su salvación por lo tanto cuando aplazamos cuando atrasamos esa decisión y propósito estamos en un terreno de peligro en el mismo en el que se encuentra Faraón y estamos cada uno de nosotros porque un día de Dios se acabará su paciencia y Dios tiene control sobre nuestra vida y tenemos oportunidad y tiempo mientras hay vida mientras ahora estamos en este mundo el Señor nos muestra su gracia pero está establecido que después de la muerte venga el juicio y no hay segunda oportunidad después de la muerte no hay un periodo de purgatorio en el cual puedas compensar por el mal que ya has hecho puedas volverte a Dios reconocer tu mal lamentar lo que ha sido tu error el tiempo es aquí y ahora y Dios no deja un lugar neutral e intermedio o estás a su lado reconociendo y sirviendo a su hijo aquel que ha dado todo poder o autoridad o estás en contra de él y el Señor nos dice que él y toda su obra va destinada a salvar aquellos que le reconocen y le adoran y ponen su confianza en él pero el juicio está contra los que se vuelven contra él y ese juicio caerá inevitablemente no habrá forma alguna en que podrán eludirlo el Señor finalmente se enfrentará a ellos y el diablo el engañador igual que el pecado que hay en ti y la seducción del mundo se unen una y otra vez para apartarte de ese camino de la vida nuestro texto nos recuerda que utilizará incluso señales y prodigios para que tomes el camino equivocado en vez del de Dios por lo tanto lo que nos está diciendo hoy es que nos aferremos a su palabra que creamos lo que Dios ha dicho y vivamos a la luz de ella da igual lo que pase da igual lo que ocurra en este mundo da igual las señales y prodigios de las que seas testigo es su palabra la que es verdad y es la única en la cual puedes basar tu vida ese fue el error del faraón el no escuchar el no oír a Dios que no sea ese tu error y el mío que habiendo escuchado la palabra de Dios hoy nos endurezcamos en nuestro corazón y no le oigamos porque no será por señales y prodigios que seremos salvos sino lo que hacemos con esta su palabra hoy aquí si la crees de verdad tu vida tiene que cambiar no puedes seguir como está hasta ahora porque si sigues cerrando tu corazón se va a endurecer y un día se endurecerá tanto que ya no pueda cambiar por lo tanto ahora que hay tiempo vamos a pedirle a Dios que Él haga que nuestros corazones sean sensibles que escuchemos a Dios que atendamos a lo que diga que nos arrepintamos y volvamos a Él y que pongamos nuestra fe y confianza en Dios vamos a pedírselo así vamos a pedírselo en el nombre de Jesús Señor en esta mañana venimos ante Ti Señor como faraón tantas veces Señor con un corazón endurecido que una cosa por uno oído y se va por el otro tantas veces Señor tenemos que reconocer como sabemos estas cosas pero no vivimos a la luz de ellas como somos oidores pero no hacedores de tu palabra como somos tan contradictorios Señor tan absolutamente absurdo Señor en nuestro comportamiento que sabiendo la verdad Señor no actuamos a la luz de ella por eso nuestra oración y nuestro ruego Señor en esta mañana es ten piedad de nosotros Señor ten misericordia de nosotros porque si Tú no cambias este corazón de piedra por un corazón sensible estamos tan perdidos como estaba el faraón de Egipto Señor te suplicamos Señor que por esas Tus promesas en ese nuevo pacto anunciado por los profetas cambies por Tu Espíritu Señor nuestro corazón en un corazón que escucha que atiende Señor que responde a Tu palabra muchos de ellos Señor de los que escucharon Tu palabra nos da testimonio la Escritura que no cambiaron su vida pero también nosotros llevamos tanto tiempo oyendo Tu palabra y ahí hay veces tan poco que vemos en nuestra vida a la luz de ella por eso Señor te suplicamos que Tú produzcas en nosotros no solamente la emoción sino la voluntad la determinación Señor que realmente en nuestra mente haya la disposición real Señor de vivir a la luz de Tu palabra Señor te suplicamos que por Tu Espíritu Santo Tú produzcas una auténtica transformación en nosotros Señor que dejemos realmente de ser simplemente sabedores de esa verdad sino que realmente podamos conocerte de una manera que nuestra vida sea cambiada y transformada Señor tenemos que confesar que muchos incluso de los que te conocemos tenemos en poco Tu poder Señor creemos que hay muchas cosas que Tú no puedes hacer porque nos cuesta verlas nos cuesta entenderlas nos cuesta siquiera imaginarlas o esperarlas por eso Señor te pedimos que aumentes nuestra fe en medio de Tu pueblo hoy que haga Señor crecer en nosotros la expectativa la esperanza de que Tú eres un Dios de poder un Dios capaz de hacer grandes cosas en la historia como hiciste en el éxodo capaz Señor de librar a Tu pueblo Señor de tantos males que le oprimen Señor y de llevarle en ese camino a la tierra prometida Señor a Tu presencia y a Tu conocimiento haznos Señor que creamos realmente Señor en Tu poder para cambiar nuestra vida en primer lugar pero también Señor la de tantos que nos rodean danos más fe Señor para comprender que lo que es imposible para los hombres es posible para Ti que Tú puedes hacer lo que nosotros no esperamos ya lo que no imaginamos Señor danos más fe aumenta y haz crecer Tu fe en Tu pueblo hoy Señor Tú lo has hecho en la historia has mostrado con poder Señor en grandes ayudamientos y despertades espirituales la realidad de que Tú eres Dios de capaz de llevar al más grande de los pecadores Señor de pie Señor postergado ante la realidad Señor de quien Tú eres de llevar arrepentimiento a corazones endurecidos Señor porque no lo puedes hacer hoy Señor danos más Señor expectativa de Tu obra Señor en este mundo y particularmente en esta parte de esta tierra Señor en la cual parece que el escepticismo es el que reina en el cual ya no hay lugar para Ti y en el cual nadie se acuerda Señor de quien eres Tú Señor danos verdaderamente Señor la esperanza de que Tu Espíritu puede hacer lo que ahora no podemos ver de creerlo y aguardarlo y sabemos que solamente hay una forma que ocurrirá que es por el cumplimiento de Tu bendita palabra Señor haz que Tu pueblo se aferre a Tu palabra que Tu pueblo sea conocido como el pueblo del libro como aquellos realmente que han basado su vida confiados sobre todas las cosas en que lo que Tú dices es verdad y esto es lo que Tú harás Señor Señor danos Señor más confianza en la realidad de Tus promesas más Señor seriedad y temor ante Tus amenazas Señor y los peligros que nos enfrentamos haz que Tu iglesia Señor sea una iglesia Señor fundamentada y basada en Tu palabra Señor reconocemos que muchos tenemos hambre y anhelo y deseo de milagros señales y prodigios quisiéramos ser libres de enfermedades Señor de tantos males que nos acosan y que vemos en este mundo pero Señor muéstranos que más allá de los milagros y Tus prodigios Señor está la realidad de Tu verdad y que es la única que puede guiarnos y orientarnos Señor líbranos del error guárdanos del engaño Señor del mentiroso y tentador Señor Señor líbranos Señor de la seducción y de la tentación que supone Señor pasar nuestra vida en otra cosa que Tu palabra de Dios Tu palabra divina Señor te queremos pedir Señor que podamos no solamente crecer en el conocimiento de ella sino vivir a la luz de ella y sobre todas las cosas Señor que podamos ver la realidad de quien Tú eres a la luz de ella por Tu Espíritu en Cristo Jesús Señor danos más fascinación más asombro y maravilla sobre quien Tú eres revelado en Cristo Jesús Señor que podamos entender que no hay nada en Ti que no esté manifestado en Él Señor y que no hay nada de Él que no te muestre quién eres Tú Señor por eso Señor queremos conocerte a la luz de Tu Hijo a través de Él y por medio de Él queremos ser verdaderamente Señor seguidores discípulos Señor verdaderamente Señor aquellos que te conocen por medio de Cristo Jesús es en su nombre que te lo pedimos para que Él sea reconocido para que Él sea honrado para que Él sea adorado Señor sobre todas las cosas haz estas cosas por amor Señor a Tu bendito Hijo el Señor Jesucristo Amén vamos a acabar con un himno también que nos habla para que Él sea Gracias.